Esta es la historia de un sujeto con un sentido súper desarrollado, el del olfato. ¿Qué ambiciones podría tener alguien así? ¿A dónde lo podría llevar su gran poder para identificar los aromas? Esta película fue la ganadora ya que fue el comentario con más likes en el resumen de Matrix, así que hola a todos, yo soy Bower y hoy te cuento el perfume. Vemos una celda, pareciera estar sola, la oscuridad rodea el lugar, pero pronto un par de ojos brillantes se alcanzan a ver y una nariz se ilumina con la poca luz que hay. El sujeto respira de una manera anormal y pronto unos guardias llegan por él llevándolo encadenado con gran prisa. Ellos lo llevan a un balcón, donde todo el pueblo puede verlo y molestos piden su ejecución. Queremos hacerlo pedazos, debe pagar, cuelguen a esa basura, gritan las personas. Entonces la corte lee su sentencia, dentro de dos días el aprendiz de perfumista Jean-Baptiste Grenouille será atado a una cruz de madera con el rostro al cielo y mientras permanezca con vida se le azotará 12 veces con una barra de acero hasta romperle todas sus articulaciones. Tras esto será colgado. El pueblo grita de emoción y el aprendiz de perfumista se queda pensativo. En Francia del siglo XVIII vivió un hombre que fue uno de los personajes más talentosos de su época. Su nombre era Jean-Baptiste Grenouille y si su nombre ha sido olvidado en esos tiempos se debe a que su única ambición se limitaba a un terreno que no deja huella en la historia, el efímero reino de los olores. En la época de la que hablamos había un hedor en las ciudades casi inconcebible para los hombres y mujeres modernos. Naturalmente el más fétido era el de París, ya que era la ciudad más grande de Europa. En ninguna otra parte de París ese hedor era más repugnante que en el mercado de mariscos. Fue aquí en el lugar más pútrido de todo el reino donde nació Jean-Baptiste Grenouille, el 17 de julio de 1738. Fue el quinto alumbramiento de su madre, daba luz aquí, bajo el puesto de pescado, y todos habían nacido muertos o casi muertos. En la noche ya habrían tirado todo el desorden al río junto con las tripas de los pescados. En esta ocasión habría sido igual, pero entonces Jean-Baptiste decidió algo diferente. Toda clase de olores llegaban a él y supo que había algo por lo que valdría la pena vivir, así que rápidamente se puso a llorar con todas sus fuerzas. Esto llamó la atención de un hombre que pronto vio al niño bajo la mesa de pescados. Más y más personas lo escucharon y al intentar encontrar a su madre notaron cómo huía del lugar, llamándola asesina y sentenciándola a la horca. Por orden oficial Jean-Baptiste fue enviado al orfanato de Madame Gallard, donde un hombre le hizo espacio entre tantos infantes. Los niños vieron a Jean y pronto uno de ellos intentó tocarlo, al menos hasta que el bebé tomó su dedo y él mismo lo llevó a su nariz, para poder apreciar mejor el olor. Los pequeños no querían que Jean se quedara en su cama, así que entre varios trataron de acabarlo con una almohada. Madame Gallard al escuchar el llanto del bebé inmediatamente fue en su auxilio, no porque fuera una mujer bondadosa, sino porque tal como los otros, era una fuente de ingresos para ella. Los niños de inmediato supieron que había algo diferente en él. A la edad de 5 años Jean-Baptiste no hablaba, pero había nacido con un talento que lo hacía único en la humanidad, podía distinguir los olores de cualquier cosa a un gran nivel, tanto así que incluso pudo esquivar una fruta que le lanzaron al distinguir su olor acercándose a él. No era que los niños lo odiaran, sino que se sentían nerviosos con él. Poco a poco Jean fue dándose cuenta que su asombroso sentido del olfato fue algo que se le dio a él y solo a él. Años más tarde cuando Jean-Baptiste aprendió a hablar, descubrió que el lenguaje cotidiano no era adecuado para todas las experiencias olfativas que acumulaba en sí. A la edad de 13 años Madame Gallard ya no tenía espacio para él, y decidió venderlo por 7 francos a una atenería. Desafortunadamente para ella el negocio le duró poco, ya que al irse con su dinero perdió la vida. La esperanza de vida en la atenería era de solo 5 años, pero Jean-Baptiste mostró ser resistente, como una bacteria, aún trabajando 15 o 16 horas al día. Los años transcurrieron y un día su maestro decidió llevarlo a París para realizar una entrega. Al entrar a la ciudad Jean-Baptiste no podía creer lo que pasaba. Toda clase de olores llegaban a él, no distinguía entre los que se consideran buenos o malos olores, al menos no todavía, sin embargo era un deleite para él. Miles y miles de olores formaban una mezcla invisible que seccionaba hasta el más mínimo y remoto detalle. Jean era ambicioso, su objetivo era poseer todo lo que ofrecía el mundo en cuanto a olores, y mientras más olía, más le gustaba. Su maestro pronto interrumpe su viaje olfativo haciendo que entregue las pieles que le ordenaron. Tras esto su maestro entra a la tienda a cobrar, y un olor muy llamativo llega a Jean, el olor del perfume. Jean-Baptiste admira durante un par de minutos las sensaciones que causan en él semejantes fragancias, por lo menos hasta que el perfumista saca su más reciente creación, llamada Amorisique. El olor deja maravillado a los clientes y aún más a Jean, quien se postra frente a la perfumería bastante tiempo, hasta que un olor aún más fascinante llega a sus narices. El sigue el aroma, disfrutando cada segundo, y entonces lo ve. Esa fragancia proviene de una mujer. El se acerca por detrás, y entonces la joven se percata de su presencia, ella le pregunta que quiere, Jean-Baptiste no responde, y ella pregunta de nuevo, ¿quieres comprar algo? ofreciendo la fruta que vende, sin embargo el toma su mano y comienza a olerla como loco. Esto asusta a la joven, por lo que huye del lugar. La ciudad tiene una celebración lanzando fuegos artificiales, por lo que Jean aprovecha para apreciar el olor, sin embargo pronto se enfoca rastreando el aroma de aquella joven. Rápidamente la encuentra, y pronto la huele durante varios minutos desde muy cerca sin que ella lo note. Jean lo disfruta, hasta que la joven se percata de su presencia nuevamente, lanzando un grito. Jean-Baptiste trata de callarla, y al notar que alguien está cerca usa aún más fuerza para que la chica no haga ruido alguno. La pareja que estaba cerca se va, y Jean nota algo, la linda pelirroja se encuentra sin vida en sus brazos. El no sabe cómo sentirse con esto, pero pronto pasa otra cosa, la desviste y comienza a oler todo su cuerpo. Su olor es algo inigualable para Jean, pero con el transcurso de los minutos nota algo que lo entristece, el olor desaparece, ya que el aroma de un cuerpo con vida no es igual que uno que no la tiene. Jean-Baptiste volvió a la Tenería, donde su maestro lo azotó por haber desaparecido, y esa noche no pudo dormir, no por los golpes, sino porque el intoxicante poder del olor de aquella chica le había indicado por qué al nacer se había aferrado con tanta tenacidad a la vida. El significado de su miserable existencia tenía un destino mucho mayor, aprendería a preservar el olor para nunca más volver a perder tan sublime belleza. Había una docena de perfumistas en el Paris de esa época. Uno de ellos, el una vez celebrado perfumero italiano Giuseppe Valdini abrió una tienda en el centro cuando llegó a París hacía más de 30 años. De hecho, alguna vez en su juventud Valdini había creado perfumes maravillosos a los que se debía su fortuna. Pero ahora Valdini no tenía inspiración, estaba pasado de moda y pasaba los días esperando clientes que no llegaban. Valdini dormía cuando su ayudante llegó. Al verlo inmediatamente Valdini le dijo que se encerraría en su estudio y no quería que lo molestaran, ya que crearía un nuevo perfume para el conde Vermont, algo parecido a Maurice Sique del perfumista Pellissier. Su asistente al escuchar esto inmediatamente respondió, lo conozco, se huele en todas partes estos días, de hecho acabo de comprarle una muestra, ¿quiere probarlo? Creo que tiene aceite de lima y flor de naranjo. Valdini responde que no es algo que le interese, ya que él creará algo que verdaderamente cause sensación y tras esto se encierra en su estudio, donde tiene una botella de Maurice Sique. Su estudio tiembla un poco y pronto comienza a tratar de adivinar cuáles son las esencias que tiene el perfume de su rival, el cual considera maravilloso. Valdini pasa horas intentando, sin embargo no es una tarea fácil. Al anochecer alguien toca su puerta, Valdini abre y nota que es Jean Baptiste con las pieles que había encargado. Valdini lo invita a pasar y pronto Jean huele todas las fragancias que hay en el lugar. Valdini agradece por las pieles y Jean no pierde su oportunidad preguntando si quiere que las pieles huelan bien con amor y psique. Valdini al escuchar esto pregunta, ¿qué te hizo pensar que usaría el perfume de otra persona? A lo que Jean responde, el aroma está en todos lados, en su frente, nariz, manos, pero es un mal perfume señor, tiene demasiado romero y esas dos cosas. Valdini ve los ingredientes y pregunta, ¿qué más? Por lo que Jean Baptiste reúne todos los ingredientes diciendo que conoce todos los olores y tiene la mejor nariz de París. Valdini dice que cualquiera con buen olfato reconocería los ingredientes, sin embargo lo difícil es conocer la fórmula exacta. Jean responde que no sabe que es una fórmula, pero puede hacer amor y psique para él. Valdini duda un poco, pero le da la oportunidad, y tras mezclar algunas esencias el perfume está listo. Valdini lo huele y sorprendido nota que el olor es el mismo, Jean Baptiste afirma nuevamente que no es un buen perfume, ya que lo puede mejorar. Valdini deja que Jean lo haga, y tras mezclar un poco nuevamente el perfume está listo, entonces Valdini le pide a Jean que se retire, ya que es tarde. Él claro lo hace, pero antes de irse pregunta si puede trabajar con él, ya que necesita aprender a conservar el olor. Valdini responde, lo pensaré. Jean Baptiste se marcha y Valdini nuevamente baja al laboratorio, donde prueba el perfume, una fragancia tan exquisita que lo transporta totalmente. A primera hora del día siguiente Valdini compra Jean por 50 francos, y al caer la noche su antiguo maestro cae al río ebrio, siendo la cuarta persona que muere ligada a los actos de Jean Baptiste. Como sea la adquisición de Jean por parte de Valdini rápidamente hizo crecer su negocio, superando incluso su fama de joven, y Jean poco a poco fue conociendo los secretos del arte perfumista. Todo perfume contiene 4 esencias o notas seccionadas con cuidado en 3 acordes, en total 12 notas. Los antiguos egipcios creían que solo puede crearse un perfume verdaderamente original agregando una nota extra, una esencia final que supere y domine a las demás. Dice a la leyenda que se encontró una ánfora en la tumba de un faraón, y que cuando la abrieron salió un perfume. Después de miles de años, un perfume de belleza tan sutil y aún así tan poderoso que por un instante cada persona de la tierra creyó estar en el paraíso. Se identificaron dos esencias, pero la número 13, la vital, nunca pudo determinarse. Jean Baptiste al escuchar esto preguntó ¿por qué no?, a lo que Valdini respondió ¿cómo que por qué no?, porque es una leyenda idiota. Jean Baptiste entonces preguntó ¿qué es una leyenda?, a lo que Valdini mejor ya no quiso responder. Como sea un día Jean soñó con aquella joven de aroma tan singular, así que cuando despertó lo hizo desesperado por aprender a capturar el olor, ya que el alma de los seres humanos es su olor. Jean le prometió a Valdini hacer todos los perfumes que quisiera a cambio de enseñarle cómo capturar el olor de las cosas y Valdini aceptó. Pronto estaba haciéndolo con una máquina de su invención, hervía rosas y capturaba el aceite esencial de estas. Mientras esto ocurría, Valdini le hablaba a Jean Baptiste de Grasse, la Roma de los aromas, la tierra prometida del perfume. Ningún hombre puede considerarse perfumista a menos que haya probado su valor en ese lugar sagrado. Entonces el lugar tiembla nuevamente, pero Valdini dice que ocurre todo el tiempo. Jean Baptiste se impresionó con el proceso para capturar olores, así que a la mañana siguiente reunió algunas cosas y empezó sus experimentos con la máquina. Valdini escuchó un par de ruidos, así que revisando encontró a Jean frustrado, diciendo que le había mentido, ya que le había dicho que se podía capturar el aroma de todo, pero no pudo capturar el aroma del vidrio, cobre, etc. Valdini revisa la máquina viendo qué más trató de capturar y descubre a su gato, por lo que molesto regaña a Jean, diciendo que no puede estirar el aroma de un gato o el de las personas. Escuchar esto Jean desmaya y enferma, el médico que lo revisa dice que no hay nada que se pueda hacer. Pronto Jean sueña nuevamente con la linda pelirroja y despierta preguntando si existe otra manera de capturar los olores además de destilarlos. Creo que sí, responde Valdini, se conoce como el método de la extracción. Yo no lo conozco, pero quizás puedas aprenderlo en Grasse. Al cabo de una semana Jean Baptiste estaba bien, pero para poder viajar a Grasse y encontrar un empleo necesitaba documentos de aprendiz. Valdini accedió a dárselos con la condición de que Grenouille le dejara no menos de 100 fórmulas para perfumes nuevos. A él no le hubiera importado darle mil y el tiempo pasó. El día que Grenouille se marchó, Valdini estaba complacido. Por fin se sentía recompensado por tantos años de duro trabajo. No podía recordar un día más feliz. Profundamente satisfecho volvió a dormirse, pero nunca más despertó. A cada paso que daba a Grenouille más feliz se sentía. El aire era cada vez más puro, más limpio y por fin pudo respirar con libertad. Había dos maneras de llegar a Grasse. La primera era por los caminos a través de las aldeas, mientras que la segunda a través de las montañas. La elección fue sencilla para él. Su nariz lo llevó arriba, más allá de la humanidad. Fue entonces que se topó con una cueva. Un lugar en la tierra en el que el olor de todo estaba casi ausente. Alrededor solo había un tranquilo aroma a piedra. Sin distracción de nada por fin podía complacerse de su propia existencia y le pareció espléndido. Después de un tiempo casi se olvidaba de sus planes y obsesiones, pero el sueño oliendo aquella pelirroja volvió. Había miles de aromas en su ropa, arena, piedra, musgo. Solo faltaba un olor, el suyo. Desesperado se bañó en la lluvia y por primera vez en su vida se dio cuenta que no tenía un olor propio. Era como si no existiera, así que al día siguiente continuó con su plan y le mostraría al mundo que no solo existía, sino que era alguien excepcional. Con esta decisión parecía que los dioses comenzaban a sonreírle y durante el camino otro olor impresionante llegó a sus narices, otra hermosa pelirroja. Desesperado corrió a la ciudad y siguiendo el aroma llegó a la casa de aquella chica. El olor de ella era adictivo para él, así que estuvo espiándola y oliéndola desde lejos hasta el anochecer. El tiempo transcurrió y Grenouille comenzó a aprender el arte de la extracción, el cual consiste en que la grasa absorbe el olor de las cosas y posteriormente se separa la esencia de las cosas de la grasa a través de otro proceso. Cierta noche dos jóvenes coquetean, el chico quiere ir directo a la acción, pero la chica quiere ir más despacio. Ella sube una escalera y el sujeto va tras ella, sin embargo ella derriba la escalera haciendo que él también caiga. Molesto el joven termina yéndose dejando atrapada a la chica arriba, pero pronto aparece Jean Baptiste con ella y al amanecer vemos lo que le hizo. La encerró en la máquina que extrae los aromas. Al escuchar ruidos Jean Baptiste cubre el tanque y rápidamente atiende a la mujer que trajo un ardos al lugar. Ella se interesa bastante en el tanque, pero claro él no permite que lo descubra. Entonces llega Madame Arnulfi preguntando por qué el tanque está cubierto. Es un experimento, protejo los capullos de la luz solar para ver si se absorbe mejor el olor, responde Grenouille. Arnulfi le cree la mentira y se lleva a la mujer para pagarle, mientras que Druod huele el líquido del tanque, diciendo que no huele a nada. Tras esto se va. Al ver su fracaso Jean decide continuar experimentando, por lo que le paga a una mujer por sus servicios. Ella se quita la ropa y él explica que está creando un perfume mientras la cubre con grasa animal. Entonces la mujer ve una de las herramientas de Jean, algo afilado, por lo que aterrada dice que no quiere seguir. Sin embargo Grenouille está dispuesta a todo, por lo que de un golpe acaba con ella. La envuelve completamente en grasa y le corta el cabello para hacer lo mismo. Tras algunas horas retira la grasa de ella y se marcha del lugar. El único testigo de esto, un pequeño perro de la mujer. Jean Baptiste en su taller recolecta la grasa y tras algunos procesos obtiene la esencia del olor de aquella fémina. Al día siguiente ve cómo encuentra en el cuerpo de la mujer y rápidamente comprueba que su experimento funcionó, al ponerse un poco del aroma de la mujer y llamar inmediatamente la atención de su perro. Jean Baptiste Grenouille había descubierto algo grande y estaba decidido a todo por crear la fragancia perfecta. 12 notas poderosas más una extra excepcional. Noches después del cumpleaños de Laura, la bella pelirroja se celebraba. El marqués de Montesquieu estaba muy interesado en ella cuando las gemelas amigas de Laura propusieron jugar a las escondidas en el laberinto. Los hombres debían atrapar a las mujeres, así que rápidamente las chicas se escondieron. Jean Baptiste estaba aquí y sin dudar se acercó a la chica, por lo que ella al ver su sombra corrió desesperada hasta toparse con los brazos del marqués. Al ver esto, Jean lanzó una piedra una lámpara y Laura aprovechó el momento para correr del hombre. El juego pronto acabó y todos volvieron al palacio. Todos excepto las gemelas. Grenouille se las había llevado. Los nobles buscaron por el laberinto, pero era tarde. Baptiste estaba obteniendo la esencia de ellas. Al amanecer Druid se percata que ya no tiene listas las cosas de la extracción y molesto va a decírselo. Renouille al escuchar esto guarda sus cosas, pero una gota de esencia de las gemelas cae en su mano. Druid llega con él, pero en lugar de decirle algo molesto, le pregunta amablemente si puede preparar las cosas. El aroma lo hizo cambiar de estado de ánimo. Como sea, las gemelas son encontradas en el río, por lo que algunos nobles, incluido el padre de Laura, solicitan toque de queda. Pero lo más importante es atrapar al hombre y para eso deben entender cómo piensa, ya que todas excepto la prostituta murieron con su virginidad intacta. Jean Baptiste sigue con su objetivo, consiguiendo los mejores perfumes naturales de las mujeres del pueblo, una tras otra. Todo el pueblo se alarma, ya que con cada día más cuerpos de mujeres aparecen. El padre de Laura llega a la conclusión de que el culpable es un coleccionista, busca cierta belleza de cada una de las mujeres y no parará hasta completar su colección. Pero qué belleza busca es la pregunta que se hace. Pronto se comienza el rumor de que es un demonio y se solicita ayuda a la iglesia para poder parar a los atroces crímenes. Una misa se realiza para excomulgar al culpable, cuando un mensaje llega a la iglesia y la noticia de que el culpable ha sido atrapado alegra al pueblo. Dios los escuchó. Sin embargo el hombre que se declaró culpable confesó todo después de tortura, el verdadero asesino sigue por ahí. Y efectivamente, Jean Baptiste encuentra el acecho de Laura, ha conseguido dos esencias y solo le falta la más especial. Para celebrar la captura del culpable, el pueblo hace una fiesta donde Laura danza feliz, al menos hasta que su padre trata de llevársela al no estar convencido de la situación del culpable. Laura por supuesto no quiere irse, pero pronto él la golpea y ella termina huyendo. La noche es oscura y Laura camina. Al final del pasillo Jean Baptiste la espera y a punto de darle un golpe en la cabeza aparece el padre de la chica llamándole. Ella lleva a su casa explicándole por qué está haciendo todo esto. Laura le responde no debes preocuparte por mí todo el tiempo y tras esto ambos se desean buenas noches. El hombre cierra la ventana de la habitación de su hija y tranquilo se va a dormir. Jean Baptiste entonces aparece entrando al cuarto de la joven. En eso su padre tiene una pesadilla, por lo que apresurado va a revisar a su hija. Ella está bien, pero nota que alguien abrió la ventana. Rápidamente le pregunta a Laura si ella fue, pero ella responde que no. Richis, el padre de Laura al escuchar esto sabe la verdad. El culpable sigue suelto, por lo que apresuradamente pide que le entreguen una carta al marqués, prepara a sus sirvientes y salen del pueblo con la intención de proteger a su hija. Jean Baptiste se percata que el olor de Laura se va, así que sin dudar va tras ella. Richis manda a sus sirvientes por un camino para despistar a Jean, mientras que él y Laura se van por otro. Baptiste al salir del pueblo pregunta al guardia que camino tomaron y este le indica a uno, pero guiado por su olor decide irse por el otro. Mientras esto ocurría, el perro de aquella mujer guiado por el olor llega al lugar donde su antigua ama se encuentra enterrada. El perro comienza a excavar y aquí Druod se entera de la verdad. Rápidamente las personas del pueblo desentierran más evidencia y el secreto de Jean Baptiste es descubierto. Jean Baptiste huele con todas sus fuerzas y a kilómetros localiza a Laura. Richis y Laura llegan a una pequeña posada alejada de todo y al asegurarse que no hay otro huésped, Richis termina por alquilar todas las habitaciones. Aquí él elige la habitación más segura para Laura, aquella con la vista más bonita al mar, misma que su balcón es seguido por un acantilado. La noche pronto llega y Richis le confiesa a Laura lo que pasa. Sabe que el asesino está libre, por lo que le escribió el marqués aceptando su propuesta de matrimonio. Él cuidará de ella, pero hasta entonces estará a salvo en el monasterio al que irán por la mañana. Laura no está de acuerdo, pero él le dice que no hay marcha atrás, por lo que ella se encierra en su habitación. Richis pone llave a la alcoba y pronto todos duermen. Entonces con el máximo sigilo, Grenouille camina por la posada. Se escurre por ella paso a paso, nadie lo escucha. Toma la llave del cuarto de Laura y entra en él. La chica duerme y a punto de darle un golpe, toma un momento para admirarla. La chica entonces despierta, lo mira a los ojos y entonces las olas azotan el mar. Richis se lava la cara y pronto visita a Laura. Toma la llave, abre la habitación y lo ve. Su hija está ahí, solo que su estado es el mismo que el de las otras chicas. Jean-Baptiste René por su parte lo consigue. La esencia de Laura era el ingrediente que le faltaba y tras obtenerlo logra el perfume que tanto deseaba, para justo después ser atrapado. Richis y los soldados lo torturan, pero él solo confiesa que le hizo eso a Laura porque la necesitaba. Entonces volvemos al inicio de la cinta. Baptiste es condenado y tras dos días llega el momento de su ejecución. Las personas llenan el lugar, el verdugo se prepara y los guardias llegan para llevar al aprendiz de perfumista a su destino final. Sin embargo pronto Jean hace algo, abre su contenedor de perfume unos segundos. Una carreta escolta a Baptiste. Dentro de esta él se coloca un poco de su nueva fragancia. La carreta para y Baptiste sale de ella con un traje de noble. La gente lo observa y comienzan a arrodillarse. Incluso el verdugo lo hace, afirmando que es inocente. Todos lo miran con gran expectativa. Renui entonces saca su perfume, echa un poco sobre un pañuelo y lo agita. El aroma se dispersa y pronto su exquisito olor llega a las personas, causándoles una sensación más que placentera. Incluso el líder de la iglesia afirma que Jean es un ángel. Todos se arrodillan alabando a Renui. Es entonces que él suelta el pañuelo. Este vuela un poco, todos intentan atraparlo y el aroma nuevamente llega a las personas. Una fragancia tan seductora, tan pura, tan indescriptible que causa un efecto paraíso en las personas. De pronto todos comienzan a hacer el amor, pero Renui solo puede pensar en algo, aquella primera pelirroja. ¿Cómo habría sido un beso de ella? Jean suelta lágrimas y Richis pronto aparece, diciendo que puede engañar a todos, pero no a él. Richis a punto de atacar a Jean con un sable se detiene, pidiendo perdón al oler de cerca la belleza de aquel perfume. Las personas de Grasse despertaron con una terrible resaca. Para muchos de ellos la experiencia fue tan inexplicable e incompatible con su moral que literalmente la borraron de su memoria. El consejo tuvo una reunión por la tarde y se dio la orden a la policía de iniciar una nueva investigación de los asesinatos. Al día siguiente arrestaron a Druod, ya que fue en su patio donde se encontró la ropa y cabellos de las víctimas. Después de 14 horas de tortura, Druod confesó todo. Así el caso fue cerrado. Para entonces, Grenui estaba medio camino hacia París. Aún tenía suficiente perfume para esclavizar a todo el mundo. Podría ir a Versalles y hacer que el rey le besara los pies. Podía mandarle una carta perfumada al papa y revelarse como el mesías. Podía hacer todo eso y más, si así lo deseaba. Poseía un poder más grande que el dinero, el terror o la muerte. El invencible poder de regir el amor de la humanidad. Solo había una cosa que el perfume no podía hacer. No podía convertirlo en una persona capaz de amar y ser amado como cualquiera. Al demonio con eso, pensó. Al demonio con el mundo, con el perfume y con él. El 25 de junio de 1766, alrededor de las 11 de la noche, Grenui entró a la ciudad de Port de Orleans. Y como sonámbulo, sus recuerdos olfatorios lo llevaron al lugar donde nació. Entonces, al ver a un grupo de personas, tomó una decisión. Abrió su perfume y se bañó en él. Al cabo de unos segundos, la gente volteó, aclamando que era un ángel. Y rápidamente se lanzaron sobre él, devorándolo. En poco tiempo, Jean-Baptiste Grenui había desaparecido de la faz de la tierra. Cuando terminaron, las personas sintieron un virginal resplandor de felicidad. Por primera vez en sus vidas, creyeron que habían hecho algo puramente surgido del amor. Las horas pasaron y niños se llevaron la ropa de Jean. Y solo una gota quedó de aquel seductor y perfecto perfume. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y compártelo. Claro, no olvides suscribirte para más videos así. Bookwear fuera. Nos vemos en la próxima.